Bienvenidos a todos a la Fuerza Veloz. En el vídeo de hoy voy a continuar enseñándoos mi colección de Hot Wheels y en esta parte vamos a proseguir por la marca Chevrolet. ¿Queréis verlos? Pues comenzamos después de la intro. Comenzamos este vídeo con este Chevy Belair Gasser del 55. Esta sería la parte delantera. Aquí lo tenemos con el motor al aire, totalmente en plan macarra. Tiene aquí uno de los tubos de escape. Veis también que tiene un montón de logotipos. Aquí veis pues el de Hot Wheels, la marca Good Gear, Champion. Luego tenéis aquí un logo de iSky Racing Camps, las letras de C y G, que exactamente no sé lo que significan. Y luego tiene pues una línea en todo el lateral de color blanco que acaba en este logo de Chevrolet y la palabra Chevrolet. Luego en el interior todo de color cromado. Y esta sería la parte trasera, bastante sencillita, sin matrícula, sin los faros pintados, ni ningún tipo de aditamento. Ya habéis visto que el tubo de escape está aquí en los laterales, por eso no lo vemos aquí en la parte trasera. Y también de la parte delantera, que no he dicho antes, pues los faros vienen sin sin detallar. Viene sólo lo que es el marcado del molde, con también la zona de los intermitentes. Y ganaría bastante si lo hubieran puesto alguna calquita o de color de los faros. Pasamos al siguiente. Continuamos con este Chevy Nova del 68 con decoración GALF en color blanco. Aquí tenéis la parte delantera, bastante sencillita, todo en color cromado. Tenéis los faros aquí representados, pero están sin pintar, también la zona de los intermitentes. En el capó encontramos pues el logotipo de GALF, aquí en grande, dos entradas de aire marcadas y dos franjitas de color naranja con el número 350 y dos franjitas también de color azul. Luego en el lateral encontramos diversos logotipos. Aquí tenéis el logotipo de SS, también tenéis el logo de Goodyear, el de GALF y el loguito de Hot Wheels, con esta franja naranja y la otra azul que hace de ribete por la parte de arriba. Luego en la parte trasera, pues bastante sencillita. La parte de abajo del paragolpes, también incluyendo la parte de las luces, pues viene todo cromado y luego pues en color blanco. Los cristales son de color azul clarito, no sé si se aprecia en la cámara, y una miniatura bastante sencillita. Continuamos con este Chevrolet SS en color azul oscuro y con detalles en azul claro y negro. En la parte delantera nos encontramos un modelo bastante sencillo, como el Chevy Nova que os acabo de enseñar, pues toda la parte de la parrilla y los faros viene cromada, al igual que el paragolpes. No viene ningún tipo de pintura ni calca para resaltar estos detalles. El capó pues totalmente azul, sin ningún tipo de detalle. Y en el lateral encontramos estos loguitos de SS, una especie de vinilo en color azul claro con ribetes en blanco y también distintas franjas en negro que encontremos en la parte inferior del lateral y por aquí por la parte de arriba, que nacen de este vinilo de color azul. Luego tenemos aquí el logotipo de Hot Wheels. También tenemos unas llantas bastante sencillitas, pero que no le quedan mal. Y en la parte de trasera pues un modelo bastante sencillo, como el Chevy Nova que os he enseñado hace un momento. Pues toda la parte del paragolpes en color cromado y la parte trasera pues totalmente del color de la carrocería del coche. Azul. Continuamos con este Chevy Nova del 66. Este me gusta bastante más que los anteriores. Aquí lo tenéis, la parte delantera pues también sigue ese diseño que le están poniendo estos coches con la parte delantera y el paragolpes cromado sin ningún tipo de detalle en los faros. Pero ya en el capó pues pasamos a tener una decoración que me parece bastante interesante. Unos flamings de color rojo que tenéis aquí en el capó, en el techo y también aquí en el lateral. Tenemos aquí en el lateral esta pegatina de Weld Racing y estos flamings que tanto me gustan a mí. Estas llamitas que me parecen una pasada en cualquier modelo de Hot Wheels. También tenemos las llantas que como veis penetran un poco en la parte de la carrocería por dentro. Modelo que parece estar rebajado, pegado al suelo. Y esas cosas me encantan. Y tenemos aquí pues una pegatinita de con el logo de Hot Wheels. También tenemos un interior en color rojo que creo que queda de muerte con el color negro de la carrocería y con estos flamings. Me parece una pasada. Y luego la parte trasera pues bastante sencillita con este paragolpes cromado. Y luego totalmente negro la parte del maletero. Continuamos con este Chevy Nova Vagon del 64. En la parte frontal nos encontramos un modelo bastante sencillo. Tenéis aquí pues el capó en el color sólido de la carrocería, en este caso rojo. Y luego todos los detalles del frontal, los faros, la parrilla y el paragolpes en color cromado. No se ha añadido ningún tipo de calca ni se ha pintado por ejemplo los faros, una parrilla para darle pues más realismo al modelo. Y es una cosa pues que le pesa un poco a este modelo. Pero luego encontramos aquí en el lateral una explosión de color que hace que este coche sea bastante bonito. Vamos a destacar para empezar pues las llantas que son de tipo Lowrider. Van embutidas en la carrocería. Me encanta este tipo de modelos. Y luego observamos la rueda trasera más grande que la delantera. Y tenemos los neumáticos en la parte trasera pintados de color azul y en la delantera pintados de amarillo con unas llantas de color negro. Y como podéis observar pues tenemos en el centro de la llanta un detalle de forma pentagonal amarillo en la llanta delantera y de color azul en el caso de la llanta trasera. Por lo demás pues nos encontramos un lateral bastante bonito, bastante colorista con distintos tipos de azul, verde, amarillo. Tenemos aquí el lobito de Hot Wheels, estos diseños en espiral que hacen los colores y tenemos unos cristales en color amarillo que ya pues le dan bastante contraste a la carrocería con todo ese tipo de colorido que le han puesto. Después antes de pasar a la parte trasera vamos a destacar el techo en el que le han puesto una E y tiene pues este patrón de colores como si estuvieran aquí en forma de espiral que creo que es bastante bonito. Después pues en la parte trasera encontramos pues la misma simpleza que le han puesto a la parte delantera y nos encontramos un paragolpes de color cromado, toda la parte trasera en color rojo de la carrocería. La ventanilla trasera de color amarillo pues le aporta bastante al conjunto que hace un efecto así bastante bonito, pero luego nos encontramos que no hay ningún tipo de matrícula ni hay ningún logotipo y no están ni siquiera los faros traseros pintados ni con calca, que es lo que hace que el modelo pues pierda un poco por delante y por detrás, pero el lateral y el techo me parecen una auténtica pasada y un modelo que os recomiendo. Continuamos con este Impala del 64 de color blanco con gráficos en color negro y un modelo que es bastante bonito. Tenéis aquí la parte delantera pues bastante sencilla, todo en color negro mate, no tenemos pues ni los faros pintados ni con calca ni ningún otro tipo de detalle, aunque debo de confesar que la parrilla me gusta en ese color porque luego le pones le pones tú los detalles de los faros con un poquito de pintura y queda bastante apañado. Y luego nos encontramos pues por el resto del coche una auténtica bestialidad de diseño que le han puesto a este coche con vinilos con distintos tipos de dibujo. Aquí tenéis pues unas formas que recuerdan a tribales, bastante chulo en la parte del capó. Tenemos en el techo aquí este número 5, en el maletero pues también esos dibujos que recuerden toda la carrocería y en el lateral pues me pareció una auténtica pasada de coche. Aquí tenéis todo ese diseño, un coche que ya de por sí me parece gigante. Aquí visto en la miniatura cómo será ver este modelo en la vida real. No me he podido cruzar con ninguno pero ya os digo que de aquí todas estas formas tan rectas hacen que el coche parezca más largo que un día sin pan. Luego tenemos aquí por las ruedas que son de color negro las llantas y de color blanco los neumáticos que hacen totalmente juego con el resto del coche. La parte trasera pues ya veis que se mete en la carrocería y hace ese juego también de lowrider que hemos visto en otros modelos que os he presentado. Tenemos también aquí escondidito el loguito de Hot Wheels en negro que hace bastante contraste con todo el resto del coche y en la parte trasera pues nos encontramos también un modelo bastante sencillito pero que han marcado bastante bien el tema de las luces y que añadiendo un poquito de pintura pues puede quedar bastante bien la verdad. El paragolpes es de color negro y queda todo bastante bien rematadito. Un modelo que sin duda os recomiendo pues por la espectacularidad del diseño de los vinilos que me han puesto. Pasamos a este Chevy Chebel SS del 64 en color negro mate y con detalles en color negro y también en rojo oscuro. En la parte delantera pues encontramos este tipo de frontal bastante simple en la que viene toda la parte de la parrilla, los faros y el paragolpes en color cromado sin ningún tipo de detalle de pintura o calca añadida. En la parte del capó pues está algo más bonito porque tenemos una sobre elevación en la parte central que permite ver el motor asomado por la parte de arriba. También tenemos unos flamings de tipo tribal en color negro brillante con unos biseles en color rojo oscuro que hacen bastante contraste con la carrocería en negro mate. Después tenemos aquí el lateral, antes vamos a ver un poco el interior que lo podéis ver ahí que es totalmente cromado que hace bastante buen contraste con el negro mate y en el lateral tenemos este color negro mate de la carrocería que hace contraste con el negro brillo de relleno del vinilo con este bisel de color rojo oscuro que llevan estos flamings de tipo tribal. También tenemos unas llantas plateadas que hacen bastante contraste con el mate de la carrocería y esta pegatina de Hot Wheels y también tenemos como la manilla está aquí pintada, no sé si es una calca o es pintura, pero está bastante bien representada. Y en la parte trasera nos encontramos con un detallado bastante simple, la parte del maletero pues es negro mate que hace bastante contraste con el brillo del cromado del interior y pues la parte de los pilotos y el paragolpes todo bromado. Un detalle que me gusta es que sí que viene bien marcado el molde de la porta matrículas y bueno añadiendole ahí una matrícula personalizada creo que puede quedar bastante bien justo con un poquito de pintura también en los laterales para resaltar los pilotos traseros. Continuamos con este Chevy Chevelle del 70 en un color como anaranjado y medio bronce, digámoslo así. Luego tenemos la parte delantera en la que se destaca la parte elevada del capó, la parte central. Encontramos una sobre elevación, se supone que porque el coche está inspirado en alguna preparación y requiere de un motor que no cabe en el vano del motor original. Tenemos unas franjas de color negro y de color amarillo recorriendo el capó y luego en la parte frontal encontramos los pilotos muy bien marcados aunque sin pintar y sin calcas, la parrilla en color cromado y el paragolpes en la parte media está cromado pero en la parte baja es de color negro, cosa que me gusta bastante porque no soy muy fan de los cromados. En el lateral nos encontramos con algunos logotipos empezando por el logotipo de Hot Wheels y luego algunas pegatinas tipo Hot Gear y Hot Kids. Luego tenemos pues estos distintos vinilos que recorren la carrocería de color negro y de color amarillo que hacen distinto contraste con la carrocería. Aquí encontramos unas llantas de color negro con aro pulido en color plateado que le quedan bastante bien. El interior como lo vemos aquí es todo de color cromado y en la parte trasera pues nos encontramos unos acabados también bastante simples de color cromado y la parte de la tapa del maletero pues con estos vinilos de color negro y amarillo en forma de franjas. Creo que el coche está bastante bien de diseño pero no me acaba de convencer algunos tipos de detalles que trae el coche. Pero bueno, para compensarlo tenemos este otro Chevy Chebel del 70 y aquí lo tenemos en color morado. Creo que la combinación es bastante más atinada que la anterior. Aquí lo tenemos pues con esa sobre elevación del capo en la parte central tan bonita y luego pues tenemos todos los cromados que había en el anterior. Solo que aquí la parte del paragolpes, la parte más baja, es de color gris claro. Creo que está bastante bien esta combinación de colores y me gusta más que la anterior. Aunque bueno, sigue habiendo estos detallitos sin pintar en los faros y sin calca que podían haberse lo currado un poquito más. Pasamos al lateral y nos encontramos unos vinilos de color gris claro y rojo con este logotipo de Summit, Racing Equipment y tenemos también el loguito de Hot Wheels aquí. Creo que le quedan bastante bien estas llantas de color negro con el aro en color rojo. Hacen bastante contraste con el morado, es de tipo brillante y también pues la parte de color gris creo que queda bastante atinada. Tenemos aquí también como detalle el escape en la parte lateral. Supongo que la otra parte que no se ve, en la que queda aquí tapada por la tarjeta, también trae un escape y aquí por la parte de abajo pues vemos que sí que trae ese detalle. Después la parte trasera pues también bastante simple como en el modelo anterior, pero me gusta bastante más la combinación de colores. También hace referencia al arco jaula que trae, que no me he fijado en el anterior, la verdad. No sé si lo traía. Sí que lo trae, vale. Pues ahí tenéis que vienen con arcos jaula y ese es un detalle que me gusta bastante. También el interior en este es de color cromado, solo que los cristales vienen de color azul clarito. Y pasamos al siguiente. Continuamos con otro tipo de modelos, los pickups o también conocidas como trocas. Tenemos aquí esta Chevy del 52 en color negro mate. Me gusta mucho este color de los vidrios, de los cristales, en color rojo. Creo que me hacen recordar un poco a los colores del coche fantástico o al mismísimo Darth Vader. Tenemos aquí un frontal que es bastante simple, no viene con faros pintados o con ningún tipo de calca. Tampoco trae vinilos, así que es bastante simple por delante. Pero yo creo que la presencia es bastante bonita. Intimida bastante encontrarte con una furgoneta así, digamos, en esta parte todo mate y con esos vidrios de color rojo. Pasando al lateral, tenemos aquí el color negro mate que le queda bastante bien haciendo contraste con este color rojo brillante de los cristales. También tenemos las llantas en color negro con un aro de color rojo. Y estos vinilos en color blanco que le quedan bastante bien. Aquí tenéis la pegatita de Hot Wheels y aquí en el centro, pues 1968 Hot Wheels Stripes and Letters. Es un vinilo pues bastante bonito, bastante vintage, digamos, que le queda bastante bien. Después pasamos a la parte aquí de la matea, de la parte de donde se aloja la carga, todo de color negro mate, pero se aprecian donde van los pasos de rueda. Bastante simple. Y luego aquí en la parte trasera, lo más característico, digamos, que es esta parte donde se aprecian los cristales de color rojo. Porque por lo demás no tiene ningún tipo de detalle añadido. Aunque me parece una pick-up, una troca bastante chula para tenerla. Y debe ser bastante bonito tener unas cuantas para ir viéndolas con el paso del tiempo y poder tenerlas expuestas. Continuamos con esta Custom 62 Chevy en color amarillo mostaza. También tiene el techo de color blanco. Tiene en la parte frontal un capó en el que encontramos unos vinilos de tipo recto y es de un color negro y luego tenemos otro de color naranja en el lateral. En la parte de la parrilla, pues todo de color cromado. Esto no me gusta en exceso, pero creo que le queda bien en este modelo. Tenemos esos pequeños detalles que a mí me gustaría que estuviesen pintados en los faros o también con un tipo de calca. Aunque nos encontramos estos dos faros centrales que me gustan bastante. Y como os podéis fijar, pues es un modelo que está bastante pegado al suelo. Parece una guita nieves. Y para que hagáis referencia a la altura, tenemos aquí el lateral. Veis como estas ruedas están totalmente embutidas en la carrocería. Un tipo así Low Raider muy chulo. Tenemos aquí en el lateral unos vinilos. Aquí en el centro una marca que pone Customs y tiene aquí un fondo de color blanco con estos vinilos marrones. Por arriba una línea de color negro y aquí un biselado de color naranja. Las llantas son de color negro y el aro es de color amarillo que tiene como unos dientecitos. Un modelo que creo que queda bastante bonito. Tiene el interior cromado, no sé si se aprecia. Y el cristal pues es de color amarillo. Luego el techo de color blanco. Aquí en la parte de la batea, en la parte donde se carga, pues tenemos todo de color cromado. Y encontramos una tabla de surf de color rojo oscuro o marrón. Nos aprecia muy bien el color. Y luego en la parte trasera encontramos el logo de Chevy Gigante en el central. Y unos pilotos que no están muy bien representados, no están pintados ni con calca. Pero creo que queda bastante bien el conjunto. Me encanta la altura que tiene este modelo y creo que es una pasada dentro de todas las trocas de las pickups que tengo. Continuamos con esta Chevy Zee del 67 en color rojo y con detalles en blanco. Aquí veis la parte frontal. Tiene este detalle de sobre elevación en la parte central del capó que le queda bastante bonito. Luego tiene estos cromados que no me gustan en exceso, pero en este caso creo que también le quedan bastante bien. Porque han puesto al detalle del logo de Chevrolet aquí en el centro. Y bueno, sí que ganaría un poquito, como os he dicho en todos los modelos anteriores, pintando un poco los faros o con algún tipo de detalle. Luego aquí el paragolpes también es de color cromado. Pero bueno, como es tan grande y tan recto, creo que no le queda mal. Luego aquí en el lateral, aunque es un modelo así bastante sencillito, bastante simple, creo que le queda bastante bonita esta franja blanca doble. Que deja ver un poquito el color rojo en el centro. Creo que es un detalle que le queda bastante bonito. Aquí veis que hace algunas filigranas en la parte de la manita de la puerta y en la parte delantera. Y aquí también en el comienzo del vinilo también. Y es bastante bonito. Tiene también las llantas de color plateado y creo que han atinado bastante, poniendo la delantera más pequeñita que la trasera. Creo que queda bastante bien. Aquí en la parte donde se carga, pues encontramos todo de color cromado. Unos pasos de rueda bastante exagerados. Y esto que puede ser como un tipo de maletín de herramientas o algo así, algo parecido. Luego también encontramos aquí el logo de Hot Wheels. Y aquí en la parte trasera, pues todo bastante simple. ¿Vale? Color rojo y cromada la parte del parabólico. Y bueno, creo que les ha quedado un modelo bastante bien rematado. Pasamos al siguiente. En este caso, una Chevy Silverado del 83 y un color amarillo-limón. Aquí tenemos la parte del frontal. No hace falta que os diga qué pienso de todo este frontal cromado, porque ya sabéis lo que pienso. Luego tenéis aquí la parte del cabot, también bastante simple. En color amarillo y ya está, no encontramos nada más. Aunque bueno, sí es cierto que aquí en el lateral, pues nos encontramos unos vinilos que están rellenados en color blanco y luego tienen distintas franjas de color negro y amarillo. También tiene aquí un pequeño biselado en color amarillo. Una franjita negra por aquí arriba. Y las llantas de color negro con un aro plateado. Bastante sencillito, aunque creo que el modelo también está bastante bien. Luego aquí, en la parte de la batea, pues encontramos como una especie de tanque, como si fuera para una suspensión neumática. Ya veis que el modelo no está tan bajado como en los anteriores, pero también tiene ese tipo de perfil de lowrider con la suspensión bastante baja. Y por eso me supongo que eso sería el típico tanque donde llevar el aceite para la suspensión. Y bueno, también encontramos aquí el loguito de Hot Wheels, como ya estamos acostumbrados en estos modelos. Y tenemos aquí en la parte trasera, pues el doble escape en color cromado. Y ningún otro tipo de detalle más que hace del modelo, pues sea un poquito simple. Pero bueno, creo que queda bien con el resto de trocas. Y por último, la última troca que tengo, la última pick-up, es esta Chevy Silverado. Bastante más moderna que las anteriores. En color azul y con detalles en vinilo de color blanco. En la parte frontal, pues bueno, por lo menos encontramos que solo tenemos cromado en la parrilla. Y me parece bastante bien que tenga este logo de Chevrolet en el centro. Todos estos detalles, ya sabéis que, aunque yo no hago customs, creo que la gente que los realiza, pues tiene bastante opción de hacerlo cuando vienen marcados todos los faros. Y creo que eso es bastante buena noticia. Luego aquí en la parte más baja tenemos como la zona de los antinieblas. Y una parte de color negro mate en el central. Los vidrios son de color azul clarito y el interior es cromado. Cosa que está bastante bien, creo que hace bastante buen contraste. Y luego tenemos aquí en el lateral, pues unos flamers de tipo tribal, que me gustan bastante. En color blanco y con un viselado de un azul un poquito más clarito que el de la carrocería. Luego tenemos también estas llantas de color negro con un área de color plateado. No me gusta mucho de este modelo, pues que si hay la parte cromada que sujeta la parte del interior. Ya sabéis que es una pieza que viene aquí para sujetarse en esta parte delantera y en la parte trasera. En la parte trasera más bien es la parte de la batea lo que vemos. Pero no me gustan estos detalles porque fastidian un poco el modelo. Creo que ahí le tenían que haber dado algún tipo de pintura para que no se viera tanto la llanta. Porque ya veis, si la veis así queda bastante bien. Pero con el fondo cromado queda bastante raro. Pero bueno, sí que me gusta mucho el detalle de los vinilos. Y creo que es una troca pues bastante bonita. Me gusta mucho. Luego tenemos aquí la parte de la batea toda cromada. Tenéis aquí un detalle triangular de color azul que es para sujetar la carrocería. Supongo que tiene alguna especie de remachado por ahí dentro. Aunque no la he abierto. Luego en la parte trasera pues tenemos aquí bien marcados la zona de los pilotos. Aunque viene sin pintar y sin calcas. La zona de la maneta. Y esto que no sé exactamente si es la zona de la matrícula o exactamente para qué sería. Pero tiene toda la pinta de ser para poner ahí la matrícula. Y luego no sé si son luces traseras o las luces que apuntan a la matrícula para iluminarla. Pero el caso es que está bastante bien. Todo de color azul. Por lo menos es bastante uniforme. Y luego queda bastante bonito el tono cromado del cristal con la zona de los cromados del interior. Creo que hace bastante buen contraste. Y cualquiera que quiera detallarla pues creo que se va a encontrar un modelo que da bastante acceso a detallarla y a mejorarla. Y continuamos con dos modelos únicamente pero de distintas épocas. Vamos a empezar por el primer modelo y sus distintas épocas. Un modelo que es súper famoso que nos gusta a mucha gente. Tenemos aquí el Chevrolet Camaro. En este caso un copo Camaro del 68 en color blanco y con detalles en azul. Tenéis aquí la parte frontal bastante sencillita. Con un capó con detalles en azul. Unas pequeñas franjas a los laterales de esta entrada de aire. Y un frontal pues que es de todo de color negro. Que no me gusta mucho pero bueno si le pones aquí el detallado de los pilotos que no se notan mucho en la cámara. Pero están aquí marcados. Ya veis ahí el circulito. Y la parte de la luz creo que es de posición. Que es un rectángulo. Creo que queda bastante bonito si lo detallamos un poco. Luego pasamos al lateral. Aquí encontramos por bastante detalle. Tiene aquí las silas de Camaro. Unas llantas en color negro con aro plateado. Y unos pequeños dientecillos. Y encontramos aquí en la parte trasera. Pues esas franjitas de color azul. Y el logotipo de copo. Y también tenemos como una pequeña luz de posición. Que hay en Estados Unidos. Pues creo que es obligatorio llevarlos en los laterales. También tiene aquí en la parte delantera su lateral de posición. Luego también comentar. Pues los vidrios son de color azul. Así que quedan bastante bonitos. Con el color blanco del coche. Y en la parte trasera. Encontramos estos pilotos traseros marcados. Aunque no pintados ni con calca. Y también pues el redondel. De la zona donde iría el depósito de combustible. En este modelo. Pero destacan también bastante bien los vidrios de color azul clarito. Y luego el paragolpes pues es de color negro. O sea queda bastante bien. Pero bueno. Bastante sencillito. También encontramos una pegatina de Hot Wheels en color azul. Y en general un modelo pues bastante bien conseguido. Aunque con pequeños detalles. Como ya os he dicho ahí en el frontal y en la parte trasera. Que quedarían mejor si estuviesen pintados. Pasamos al siguiente. En este caso un Camarón del 69. También de color blanco. Tenemos aquí la parte frontal. En la que el capón tiene distintas zonas de color negro pintadas. También una franjita en el centro de color amarillo. Que hace en contraste con el color de la carrocería de color blanco. Luego la parte frontal. Me gusta bastante más. Sin ningún tipo de cromado. Tenemos aquí las letras de SS. Y también tenemos marcados los pilotos delanteros. Y un paragolpes que me gusta también bastante bien. Como está hecho. Una parte baja. Que tiene como un par de redondeles para los faros. Y luego tenemos en la parte lateral. Pues una carrocería bastante limpia. Bastante bonito. El diseño de los vinilos. Es de color blanco entero. Y tiene estas zonas de color negro. Y también una raya de color negro y color amarillo. Tiene estas llantas de color negro. Con un aro de color amarillo. Y también tiene la pegatina de Hot Wheels en la parte trasera. A su vez tiene los típicos pilotos de luces de posición. Tanto en la parte trasera como en la parte delantera. El interior como veis es de color negro. Y el marco del parabrisas también es de color negro. Así que tiene un efecto bastante chulo. Parece que no tiene parabrisas. Según desde donde lo mires. La capota del coche es de color negro. Tenemos aquí en la zona del maletero. Esas franjitas de color negro y amarillo. Y aquí en la parte trasera. Pues bastante simple. Todo bien marcadito. La zona de los pilotos. Y la zona de la matrícula. Pero nada con calcas. Ni con pintura. Continuamos con el siguiente. Este Camaro del 70 en color verde brillante. Con detalles en negro y amarillo. Esta sería la parte del frontal. Bastante bien detallada. Todos los pilotos. La parrilla. Los paragolpes. Están bien marcados. Con un poquito de pintura. Este coche tiene que quedar totalmente bestial. Luego tenemos aquí la parte del paragolpes. La parte inferior. Está pintada en color negro. Y tenemos aquí un vinilo en el capó. De color negro. Con una franjita amarilla. Y los números 396. En el lateral. Pues tenemos este color verde brillante. Que hace bastante buen juego con las llantas. Color plata que le han puesto. Tenemos aquí la salida del escape. En la parte inferior. Hacia la aleta trasera. Tenemos también este vinilo de 396. Y este vinilo de color negro. Que acaba en flaming. Con este arribete de color amarillo. Y pasamos a la parte trasera. En la que también nos encontramos. Una parte de los pilotos. Y de la matrícula. Muy bien marcados. Pero no encontramos nada pintado. Esto es una pena. Porque el modelo está bastante bien realizado. Y con un poquito de detalle. Ya sería totalmente bestial. Pero bueno. Me gusta mucho este tipo de modelos. Porque siempre estoy abierto a en el futuro. Pues poder modificarlos. Y creo que van a salir unos modelos bastante chulos. Poniéndole un poquito de pintura. En el maletero. Pues encontramos este lodito de Hot Wheels. Y el techo. Pues pintado en el color de la carrocería. Que es un color bastante bonito. En mi opinión. Pasamos al siguiente. Y en este caso. El siguiente es un Camaro del 70. Como el que os acabo de enseñar en verde. Pero esta vez en azul y con detalles en rojo y blanco. Tenemos aquí la parte delantera. Bastante bien detallada. Como os he dicho. En el capó. Pues unas franjas de color naranja. Con unos vinilos también de color blanco. Lineales. Que también recorren la parte del techo. Y la parte del maletero. En el lateral. Pues tenemos este vinilo de Hot Kiss. Con estas franjitas de color rojo. También biseles en color blanco. La pebatina de Hot Wheels. Y también cambiarían las llantas. Que en este caso son 5 radios dobles. En lugar de 5 radios simples. Y creo que también quedan bastante bien este tipo de llantas. La parte trasera. Pues exactamente como en el anterior coche. Todo bien marcadito. Pero todo de color azul. Y como he dicho en la versión anterior. De color verde. Pues si todo quedaría bastante bien. Si estuviera pintado con calcas. Pero bueno. Queda bastante bien marcadito. Y eso me gusta. Y continuamos con un modelo de camaro más moderno. Un camaro SS de 2010. Perteneciente al departamento de bomberos de Hot Wheels. Aquí lo tenéis en color amarillo. Y con distintos tipos de detalles. En rojo y otros colores. Tenemos aquí en la parte delantera. Un frontal que es tapado por esta parrilla. Que queda bastante bien bonito. Ahí detrás de la parrilla. Con el loito este de Hot Wheels. Pero no lleva ningún tipo de aditamento. Ni pintura. Ni calca. Pero lleva este tipo de parrillita. Luego también tenemos aquí. En la parte del capó. Pues Fire Depth. Del departamento de bomberos. De Hot Wheels. En inglés. Y tenemos una franjita de color negro. Y otras tantas de color rojo. Aquí en el centro. También vemos en el techo. Que tiene como una especie de sirenas. Pero están bastante bajas. No se distingue muy bien si son sirenas. O son un techo solar. Aunque damos por hecho que son sirenas. Porque en la tarjeta sí que vienen como sirenas. Y destacan bastante estos vidrios de color rojo. En el lateral encontramos este color amarillo tan llamativo. Con detalles en rojo y en negro. Tenemos estas llantas de color negro. Con un aro de color rojo. Y unos pequeños dientecitos. Tenemos este vinilo de aquí. Bastante chulo. Porque es de color negro. Y acaba en un flaming. Y eso es un juego bastante bonito. Porque el coche se supone que es del departamento de bomberos. Aquí las siglas en inglés. Del departamento de bomberos. De Hot Wheels. Y aquí un pequeño loguito. Pues haciendo alusión a estas siglas. También tenemos por aquí. Pues dentro del vinilo negro. Una franjita roja. Y otra franjita negra. Y bastante llamativo. Que aquí la parte de abajo. Pues es de color rojo. Esta parte donde iría el falón. Pero queda bastante bonito. Aquí en la parte trasera. Pues encontramos que está bastante bien marcado el molde. Pero no tiene ningún tipo de calca ni de pintura. Pero se ven ahí donde van los faros. Aquí el logotipo de cherole en el centro. Y luego tiene aquí pues el porta matrículas. También ya encontramos. Tenemos pues unos paragolpes traseros. Que llevan aquí un pequeño difusor en la parte de abajo. Y bueno. También destacar pues que en la parte de arriba. La zona del maletero. Pues tiene estos vinilos de color negro. Y las franjitas de color rojo. Un modelo bastante llamativo. Y bastante bonito. Dentro de mis cámaros. Y me gusta bastante. Y continuamos con otro Camaro SS 2010. Es la misma versión que el coche que habéis visto del departamento de bomberos. Pero en este caso es del departamento de policía. En un azul cielo bastante bonito. Con detalles en rojo, en negro y en otros tipos de azul. Tenemos aquí la parte delantera. Pues que es el mismo concepto. Parrillita. Un capó decorado pues con distintas franjitas. Y las siglas de Hot Wheels departamento de policía. Tenemos el mismo problema en la parte del techo. Que no se distingue muy bien. La zona de las sirenas. Pero bueno. Luego en el lateral. Pues este color cielo le queda bastante bonito. Con unas diantas de color negro. Con un aro de color blanco. Y los dientes en blanco. Y un vinilo aquí que pone Hot Wheels departamento de policía. Interceptor. Queda bastante bien esa palabra. Luego tenemos aquí el loguito de Hot Wheels. Aquí este tiene el número 68 colocado. Pequeños vinilos aquí en la parte trasera. De color negro y azul oscuro. Y también la parte del faldón. Aquí en la zona más baja es de color rojo. Después en la parte trasera. Pues encontramos que no tiene ni pintura ni calcas. Pero tiene todo marcado. Igual que en el modelo anterior. Aquí tenemos un 68. En la parte del maletero. Y los cristales también son de color rojo. Quiero coger los dos un poco. Para hacer la comparativa. Aquí los tenéis. Uno sería el de bomberos. Y otro sería el de policía. Creo que son modelos que tienen que quedar bastante bien liberados de los blisters. Y aquí los tenéis. Vamos a continuar con el siguiente. Continuamos con este Camaro ZL1 Concept del 2012. De color blanco y con decoración de Speedhunters. En la parte delantera pues encontramos un frontal que viene definido con esta parrilla de color negro. Muy bien detallada. Detallada tiene aquí el loguito de Chevrolet. También tenemos aquí el hueco para los faros. Luego en la zona más central del paragolpes. Tenemos esta parte blanca en la que vienen distintos huecos marcados de los detalles del paragolpes. Y en la parte más baja por la zona central tenemos esta parrilla de color negro. Que acaba en este labio también de color negro. La parte del capó pues encontramos un capó bastante bonito con una sobreelevación central. Que tiene distintos huequitos para unas entradas de aire. También distintos tonos del vinilo de color gris que pasan de blanco gris a negro. Tenemos este número 68 con distintas pelatinas de Hot Wheels. Y luego no llego aquí a leer lo que pone. Y luego tenemos la zona del techo que parece que continúa el vinilo hacia el capó. Pero ya en tonos rojidos y anaranjados. En la parte lateral pues encontramos este vinilo de Speedhunters. Con esta misma pegatina del número 68 con Hot Wheels que teníamos aquí en la parte del capó. Y unas llantas que son de color negro. Con un aro plateado y dientes también plateados. Tenemos toda la zona baja aquí del faldón que sería en color negro. Y todo este vinilo que destaca de tonos rojitos, anaranjados y grises. Que recorren toda la parte del lateral. La parte trasera pues como en los Camaros anteriores viene todo marcado. Los pilotos, el logo de Chevrolet, el porta matrículas. Pero no viene ningún tipo de detalle pintado o con calcas. Que es lo que me gustaría ver. Continuamos con este Hot Wheels Camaro Special Edition del 2013. En color granate oscuro. En la parte delantera pues tenemos la parrilla también definida. Muy parecida a la del Camaro que hemos visto anteriormente. Pues con el logo central de Chevrolet y los paros en los laterales. Pero la parte más baja del paragolpes pues tenemos aquí como un cuerpo completo con un labio inferior. Tiene aquí pues dos circulitos marcados. Que supongo que son para los antinieblas. Y luego tenemos pues una parrilla que hace el patrón de rejilla en la zona central. En la zona del capó pues tenemos esta sobre elevación. Esta vez sin tomas de aire. Pero tenemos un pequeño vinilo que recorre con una branja central de color negro y biseles de color blanco. Bastante bonito. En la parte lateral encontramos este color rojo caramelo tan bonito. Y estas llantas de 5 radios dobles con detalles en negro y en plateado. Son de mis llantas favoritas de los modelos de Hot Wheels. Y en la parte inferior del lateral pues encontramos este faldón de color negro. Tiene distintas zonas marcadas. La parte de las manetas. Luego como distintas zonas donde irían algunas tomas de aire. La zona del depósito. Y luego en la parte trasera encontramos todo marcado. Como modelos anteriores, pilotos, el logo de Chevrolet, portamatrículas. Y la parte de abajo con el difusor y el tubo de escape doble. Pero como ya he dicho pues nada de pintura, nada de calcas. Y quedarían bastante bonitos. Luego aquí creo que ya lo he dicho ya. Pues toda la frangita de color negro. Que recorre la parte del capó, la parte del techo y la parte del maletero. Pues creo que le queda bastante bonito. Bastante elegante, ¿no? De color negro con este bisel blanco. Creo que bastante bonito para el color. Y un modelo pues que también es bastante bonito. Y continuamos con otro Camaro. Special Edition del 2013. Pero esta vez en color amarillo y con vinilos en color rojo y blanco. Esta sería la parte delantera. En este color me gusta bastante pues por Bumblebee el coche de Transformers. Y me gusta pues bastante también como han quedado los vinilos aquí. El rojo y el blanco. Creo que quedan bastante bonitos. Me gustan bastante los coches con colores cálidos. Y este pues me parece bastante bonito. Luego pues encontramos los mismos detalles, mismas llantas. Mismo tipo de color en las llantas. Solo que encontramos que el color es distinto. Y los vinilos pues cambia el tipo de patrón. Aquí son de color rojo y blanco. Encontramos también esa pegatina de Hot Wheels. Y no tenemos vinilo en el techo. También en la parte trasera pues exactamente igual que en los modelos anteriores. Viene todo marcado pero sin detallar. Y creo que es un modelo pues bastante bonito. Igual que el anterior. Son dos estilos diferentes. Yo creo que el anterior es pues más elegante. Y este pues me parece más exótico, más bonito. Pero aquí los tenéis. Creo que quedan bastante bien juntos. Y algún día pues espero liberarlos. Aunque no sé cuándo va a llegar ese día. Pero bueno. Aquí los tenemos. Y creo que son bastante bonitos ambos. Continuamos con este Camaro Special Edition de 2013. Esta vez en color negro y con detalles dorados. Me gusta de este modelo bastante la parte delantera. Porque viene con un color gris que define bastante mejor todos los detalles de la parrilla frontal. También tenemos ese color gris en la parrilla de la parte más baja del paragolpes y en el labio inferior. Aquí veis como se pueden ver los detalles de los pilotos bien marcados. También la zona del logo de Chevrolet. Luego pasamos a un capó con esa característica forma de jorobita central. Y tiene distintos vinilos bastante finos, bastante bonitos. En color dorado. Que recorren desde la parte delantera hasta la parte trasera pasando por el techo. Tenéis esos vinilos que son bastante bonitos. Una doble franja de color dorado. Aquí en la parte lateral encontramos una carrocería bastante limpia. También se define este logo de la parte trasera de Hot Wheels. Pero en general me gusta bastante como recorren estas franjitas doradas. Toda la carrocería que hacen bastante buen juego con estas llantas. También doradas que le han puesto. Cambia el diseño de la llanta. Me gusta más la llanta anterior que esta. Pero creo que le queda bastante bonito el color. Pero aquí la parte del faldón. La parte inferior también sería de color gris. Y en la parte trasera pues encontramos los mismos detalles que en los modelos anteriores. Solo que le penaliza bastante ser de color negro. Porque no se distingue nada bien. Todos estos lobitos de Chevrolet, los pilotos y distintos detalles que tiene el coche. Así que me gusta que en color gris se ve bastante mejor el difusor trasero y los escapes. Pero bueno, un modelo que queda bastante bonito en este color. Y pues vamos a compararlo también con los anteriores. Aquí tenéis los tres que tengo. No sé cuál será vuestro favorito, pero son bastante bonitos los tres. Pasamos al siguiente modelo. Continuamos con este Copo Camaro del 2013 en color rojo y con detalles en negro y en blanco. La parte delantera, pues como yo os he comentado en otras ocasiones, pues me gustaría que estuviera un poco más detallada con pintura o con calcas. La zona de la jorobita del capó, pues aquí tenemos un pequeño vinilo de color negro para resaltar esa parte. Después, pues tenemos una carrocería bastante limpia en el lateral. Apenas tiene el logohito este de Copo en color blanco y unas franjas de color negro aquí en la parte trasera que le quedan bastante bonitas. Y tenemos pues estas llantas de color negro con un aro de color plateado. Aquí en la parte trasera tiene como unos dientecillos, pero en la delantera no. Y creo que queda bastante bonita, bastante sólida esta decoración. Y luego en la parte trasera, pues en la zona del maletero encontramos el logohito de Hot Wheels. Y como en anteriores ocasiones, pues todo viene bien marcado, pero no viene pintado ni con calcas. Continuamos con un Camaro algo más moderno, un Camaro SS del 2016 en color negro mate con decoración borla. Con distintos colores en rojo, amarillo y blanco. En la parte frontal, pues nos encontramos un modelo que no se puede distinguir muy bien con este color negro mate que le han puesto. Ya que pues como en distintos Camaros que os acabo de enseñar, pues viene sin pintar ni con calcas. Y son detalles que le pegan bastante a los coches en color negro. También tenemos la parrilla aquí de la zona central del paragolpes en color gris, que sí que se ve bastante mejor definida. Y un capó en el que vienen dos flanjas de color rojo y un pequeño vinilo de color blanco con la marca Borla. Este vinilo de las dos flanjas de color rojo, pues se va pasando también por el techo y por la parte del maletero. En el lateral, pues encontramos este logo gigante de Borla en color blanco. El número 78. Distintos patrones por aquí de color rojo y amarillo que recorren la carrocería. Uno de los detalles que más me han gustado del coche es que tenga este logo de Hot Wheels en amarillo sobre rojo, bastante bien definido. No como en otros modelos, que lo hemos visto con una tampografía de un solo color. Y luego pues tenemos unas llantas de color gris oscuro que le quedan bastante bien, hace bastante buen contraste. En la parte trasera, pues nos volvemos a encontrar con el mismo error que creo que lleva haciendo Hot Wheels en distintos cámaros. En que no se puede ver, pues todo bien pintadito o con alguna calca que define bien los pilotos, logo de Chevrolet o algún otro tipo de detalle. Luego sí que tenemos la parte del difusor en la que en color gris, pues se ve bastante bien toda esta zona. Pero bueno, es una pena que este tipo de detalles pues maten estos coches. Pero la gente que haga customs, pues sí que puede mejorarlo si tiene unas miniaturas bastante bonitas. Continuamos con este Copo Camaro SS de 2018, también en color negro. Como decía, este tipo de color no me gusta mucho para los Hot Wheels porque no se distingue muy bien si no tienen las calcas o pintura. Como veis aquí, pues no se distingue muy bien el color en la parte frontal. Así que tenemos la parte inferior, el labio de color gris, para que se defina un poquito más esa zona. Y luego en la zona del capó, pues tenemos un par de vinilos lineales que van desde la parte del maletero, pasan por el techo y llegan al capó. En la parte del lateral, pues encontramos este color negro con este vinilo de color rojo lineal en la parte más superior de la carrocería. Y tenemos este labio también del faldón en color gris. También tenemos unas llantas de color un gris un tanto más oscuro que lo que sería el faldón y la parte del labio delantero y la parte de la trasera. Pero creo que hace bastante buen contraste y bastante bonito. Y para finalizar, pues en la parte trasera encontramos como zona más característica esta parte donde iría empacado un pequeño paracaídas para frenar el coche en una carrera de aceleración. Y toda la parte del labio inferior de la parte trasera la tenéis en color gris. Un modelo que, bueno, creo que le peca bastante el color porque no se aprecian mucho los detalles, pero sin duda es un modelo bastante bonito. Y cerrando mi colección de Camaros de Chevrolet de Hot Wheels, aquí tenemos este Camaro SS 2018 en color verde lima. Bastante bonito, con detalles en negro, blanco y unas dientas de color rojo. Creo que este color le queda bastante bien al coche porque se definen bastante bien sus formas. Aquí tenemos pues todo el frontal verde y con una boca de color negro, en la que sí se aprecia ese patrón de la parrilla. También tenemos un labio de color negro. Y bueno, aquí con unos detallitos pintados creo que quedaría de muerte. Tenemos aquí la zona del capó, en la que se distingue este loguito de Brembo y un vinilo de color negro con biseles de color rojo. Creo que queda bastante bien marcado todas las hendiduras del capó, las entradas de aire y demás. Creo que el color le queda de muerte. En la parte lateral, pues lo mismo que os estaba comentando. Aquí tenemos un pequeño disco de freno con su pinza y un loguito de Brembo en color blanco sobre un fondo negro y un bisel de color rojo. Y tenemos una pequeña línea de color guiris clarito que también le queda muy bien. En la que viene aquí en la parte trasera el logo de Hot Wheels. Tenemos también un labio de color negro que hace bastante buen contraste con toda la carrocería en este verde chillón. Y unas llantas de color negro, pues con un aro de color rojito. Con dientes en la parte trasera y totalmente lisas, totalmente liso ese aro en la parte delantera. Que creo que le queda bastante bien. Bien, sin duda yo creo que es uno de mis cámaros favoritos. Aquí la parte del techo y la parte del maletero, pues están bastante limpita, bastante lisas. Y la parte trasera, pues directamente viene como difuminada. No se distingue prácticamente nada. Pero bueno, como me gusta el color, pues se lo perdono un poco. Pero sí que me gustaría que viniera aquí, pues definidito, pues lo que son los faros, la tercera luz de freno, alguna matrícula. Quedaría bastante bien. Creo que es un modelo bastante bonito dentro de mi colección de cámaros. Y este, pues es el último modelo de cámaro que tengo. Y esperando aumentar la colección. Y llegamos a un momento del vídeo en el que solo me queda de presentaros un solo modelo, pero a través de sus diferentes versiones. Y ese modelo no podía ser otro que el Chevrolet Corvette. Aquí tenemos este Corvette del 62 en color azul, metal flake y con detalles en blanco. En la parte delantera, pues encontramos distintos cromados a nivel de la parrilla y de los paragolpes. Unos faros que están deprimidos, pero no están pintados ni con calca. Y un capó, pues bastante sencillito, la verdad. El lateral, pues encontramos todas estas formas tan características del Corvette de esta época. Y tenemos, pues distintos vinilos, la pegatina de Hot Wheels aquí en la parte trasera. Y unos vinilos que son de color blanco. También tenemos esta calca que define una entrada de delantera. Unas llantas de color plateado, bastante macarronas. Y para finalizar, en la parte trasera, pues vienen bien definidos los pilotos traseros en forma circular. El paragolpes trasero, todo de color cromado. Y un portamatrículas en la parte central, que creo que le queda bastante bonito. También tenemos en la tapa del maletero, pues bien definidos todo el contorno. Y el nervio central que tenemos ahí, que podéis ver en la parte central del coche. Creo que han dejado un modelo, pues bastante bonito. Continuamos con este Corvette Stingray de color morado y con distintos detalles en plateado y en gris. En la parte frontal, pues encontramos unos vinilos de color blanco. Una franja central con ribetes en color negro y también de color rosa. Aquí tendríamos el logotipo de Corvette. Y unas pequeñas entradas de aire. Ahí las tenemos de forma rectangular. Luego pasamos a un interior de color gris. Con estos cristales de color transparente. En el lateral, pues tenemos aquí los tubos de escape en color gris también. Unas dientas de color plateado que le quedan bastante bien. Y en la zona trasera, pues continuamos con ese patrón del vinilo. De color blanco, con ribetes en negro, en rosa y también pues un poco de relleno en color blanco. Encontramos ese logotipo de Hot Wheels. Tenemos esta pequeña jorobita para la parte de la cabeza del piloto. Y aquí, pues también encontramos los pilotos marcados ahí de forma circular y el portamatrículas. Un modelo que me parece una chulada de todos los Corvettes que tengo. Y pasamos al siguiente. En este caso, pues tenemos un Corvette Grand Sport Roadster de color amarillo y con distintos detalles en blanco, negro. La parte frontal, pues veis bastante bien definidos estos faros que son pop-up, que se levantan. Luego tenemos toda la parte del radiador de la parrilla de color negro. Y la parte del capó, pues con distintas hendiduras por aquí, para definir toda la zona de las entradas de aire y de las sobrelevaciones que tiene la parte del motor. Encontramos este logotipo del número 2, negro sobre fondo blanco. Y unos vinilos aquí lineales de color negro. En el lateral, pues encontramos un modelo con bastantes vinilos. Aquí encontramos una pegatina, creo que pone Tusco. También tenemos aquí, pues la pegatina de Champion. Y esta pegatina de Hot Wheels, que tanto me gusta. Que está en amarillo sobre fondo rojo. Tenemos ese vinilo de color negro, con este número 2, negro sobre fondo blanco. Y estas llantas de color gris, que creo que le quedan bastante bien, con el pentagonito tan clásico de este diseño de llantas. En la parte trasera, pues nos encontramos con este aro de la parte targa del coche. Y luego tenemos, pues esa jorobita en la parte del piloto. Supongo que es para proteger un poco y aerodinámicamente, por la zona de si te pones un casco o algo. Supongo que hará mejor efecto aerodinámico. Y luego, pues aquí, la parte trasera, tenemos un montón de circulitos en los que se ven también definidos la parte de los pilotos traseros y el portamatrículas. Un modelo también bastante bonito dentro de los Corvettes que tenemos. Continuamos con este Corvette Grand Sport Roadster. Esta vez en color gris, con distintos detalles en plateado. Pero esta vez, este salió en una de las películas de Fast and the Furious. No sé si lo recuerdan, cuando Brian está puesto en un camión y creo que van hacia un puente y están a puntito de morir, pues coge Toretto, este coche, y salta del tren que está en marcha. Y pues rescata a Brian y acaban con este coche tirándolo por un barranco. Así que una pena, pero sale poco este coche, pero es bastante bonito y por lo menos sale en la película. Aquí tenemos la parte frontal, bastante bien definida. Tenemos aquí toda la zona de los faros, que son pop-up, o sea, se levantan. Y toda la zona del capó. Tenemos aquí el loguito de Corvette. Un modelo bastante bonito, bastante sencillo también, de colores, o sea, no tiene ningún vinilo. Tiene toda esta zona de los vidrios pintada de azul clarito, creo que le queda muy bien. Y un modelo bastante limpio, que creo que es bastante bonito. La zona trasera, por fin, por fin, gracias al cielo, pues tenemos los pilotos traseros pintados de color rojo. Y tenemos matrícula. Como veis, queda bastante bonito cuando el coche le ponen este tipo de detalles que no cuesta tanto ponerlos. Aunque bueno, supongo que en producción masiva de este tipo de modelos sí que les costará un dinero. Pero vamos, ganan una barbaridad los modelos así. Y bueno, el interior, pues como veis, es de color negro, no se ve muy bien. Y solo quiero hacer una comparativa con el modelo anterior que os he presentado para que veáis cómo queda la diferencia de tener todo pintado a no tenerlo. Mirad qué barbaridad, cómo gana. Y bueno, un modelo, pues bastante bonito y perteneciente a una película que eso me gusta todavía más. Continuamos con este Corvette del 69 de color rosa fucsia y también con detalles en vinilos de color azul clarito. En la parte delantera, pues tenemos estos faros pop-up y también tenemos pues toda la zona media del paragolpes de color cromado, en la que se ven bastante bien unos círculos definidos. El resto del paragolpes, pues es de color rosa y toda la zona del capó, pues es bastante bonita porque no sé si se aprecia en la cámara, pero según le va dando la luz, pues hace distintos tonos del color rosa. Y es bastante bonito los reflejos que hace este coche. Luego en la parte del lateral tenemos estos vinilos de color azul clarito, bastante bonito. Es una especie de flaming también, no exactamente es un flaming, pero bueno, tiene como algún tipo de llamita por aquí. Creo que queda bastante bonito. Tenemos estas llantas de color negro con un halo de color plateado y con dienteditos también en la parte delantera, tanto como en la trasera. El faldón de la parte más inferior sería de color cromado también. Encontramos un interior cromado, unos vídeos de color azul clarito. Junto a toda esta pintura creo que hacen unos contrastes muy bonitos. Es uno de los Corvettes más bonitos que tengo. En la parte trasera pues encontramos todo bien definidito, todos los pilotos traseros ahí de forma circular, el porta matrículas, también encontramos unos cromados del paragolpes. Y la zona más inferior de la zona del paragolpes pues sería de color rosa, aquí la veis. Parece que ahí en la parte izquierda mi unidad se le ha desprendido un poco esa zona del paragolpes, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, también queda muy bien la luna de color azul clarito desde esta zona. Creo que es muy bonito, un modelo que me gusta mucho por todos esos contrastes de colores que tiene y que os recomiendo. Pasamos al siguiente, en este caso un Greenwood Corvette del 76 de color naranja con detalles en blanco, en negro y también llantas doradas. La parte delantera aquí la tenéis bastante macarra con estos faros tan grandes que le han puesto. No se parecen mucho a los de la tarjeta, pero bueno, creo que quedan bastante macarrones. A mí me hacen recordar, como sabéis que también me gustan los superhéroes, tanto me gustan los coches como los superhéroes, pues me hacen recordar bastante a Venom. Con estos dos ojos gigantes, solo le falta la lengua, le pondríamos por aquí la lengua y ya parecería Venom, pero de color naranja. La parte del capó, pues bastante sencillita, toda la parte del techo y el maletero vienen en el color de la carrocería naranja y ya está. Y luego en la zona del lateral, pues encontramos estos vinilos de color negro y blanco que recorren todo el lateral. Están cortados, primero hay una fase por aquí de color blanco, luego tenemos otra por aquí que se distingue con este bisel de color negro. Y también una franjita de color negro aquí en la zona más baja con un bisel de color blanco. Las llantas son de color dorado, de 5 radios y creo que le quedan bastante bien. Y tenemos aquí el loguito de Hot Wilson negro. Y después, en la parte trasera, encontramos los pilotos bastante bien definidos. También una zona de pequeños alerones aquí en la parte más superior de la parte trasera. Tenemos aquí el porta matrículas y todo ese kit de anchura que lleva este coche, este Corvette preparado para carreras. Aquí lo tenéis, que se aprecia un poco mejor toda esta zona que es súper ancha y un modelo bastante radical, bastante bestia para los Corvettes que estamos viendo de esta colección. Continuamos con este Corvette del 68 de Gas Monkey Garage. Aquí lo tenéis en color dorado y con detalles en plateado. Esta sería la parte delantera en la que destacan estos faros pop-up que vienen muy bien definidos. Luego la zona media del paragolpes que es toda cromada. Y luego tenemos pues el motor que sobresale por la parte del capó. Aquí lo tenéis, creo que es un detalle bastante chulo de esta miniatura. Todo el interior es de color cromado. Y luego aquí en la parte lateral tenemos estos escapes que salen por aquí el hueco de la aleta delantera. Y estas llantas de color plateado tan bonitas de 5 radios. En la parte trasera pues tenemos los pilotos pintados. Aquí tenemos con una calca definidos en color rojo. Tenemos una matrícula de Gas Monkey Garage. Los paragolpes plateados. Y aquí un logotipo que llevaba el coche original que pone The Midas Monkey. Haciendo alusión al rey Midas. El rey que todo lo que tocaba se convertía en oro. Como el color de la pintura de este coche. Que es un dorado metal flake muy bonito. Un coche que me gusta mucho. Pasamos al siguiente. En este caso pues tenemos un Corvette Grand Sport del 2011. Un Corvette bastante más moderno que en los anteriores que os he presentado. Aquí tenemos la parte delantera en la que si vienen ya por fin pues con unas pequeñas partes de pintura o calcas. Todos los pilotos delanteros. También viene el oito de Corvette. La parrilla pues que viene aquí en la parte del paragolpes. Un huequito. Y también es de color negro. Y la zona del capó en la que viene un vinilo negro con un par de pegatinas en color blanco y rojo. En la parte lateral pues tenemos esta pintura turquesa tan bonita que destaca mucho. Tenemos estas llantas de color negro con un aro plateado. Creo que le queda muy bien la combinación de colores. Y destaca un vinilo de color blanco en que lleva también una parte de color rojo. El logotipo de Hot Wheels. Y también lleva aquí un logotipo de Grand Sport. haciendo referencia al modelo de Corvette en el que estamos viendo. Después la parte trasera viene todo bastante bien definido pero sin pintura ni calcas. Aunque se le puede perdonar por lo bien definido que está toda esta zona. También viene la zona del porta matrículas de color negro. Y el difusor en el que se ven cuatro escapes. Un modelo que me encanta. Es de mis favoritos de los Corvette que tengo. Pasamos al modelo más discreto de Hot Wheels que tengo en mi colección. Este Corvette Stingray del 2014. Edición Barbie. Como veis es una broma que os hago. En realidad pues Mattel es propietaria de Barbie como de Hot Wheels y le han hecho una edición. Es un coche bastante cantón pero creo que es bastante bonito también. Aquí lo tenemos todo entero de color rosa. Con un montón de detalles en blanco. Tenemos aquí en el capó un par de franjas de color blanco con este logotipo número 59. Tenemos una pequeña entrada de aire y el logotipo de Barbie. A su vez tenemos una muñeca del lado de perfil en un logotipo circular. El interior es todo de color blanco que creo que le queda muy bonito destacando con el color rosa. El parabrisas pues es entero transparente. No tiene nada pintado. Esto transparente no tiene ni siquiera los nervios de la parte del parabrisas de color rosa o negro. También tenemos en la parte trasera pues estas franjitas de color rosa. Y el lateral pues a mí me parece bastante bonito. Podría parecer cursi el coche. De hecho es un poquito cursi. Pero bueno, creo que queda bastante bien la combinación y que es una combinación bastante original. Y entiendo el motivo de ser Mattel la propietaria de Barbie. ¿Por qué no tener una edición Barbie de uno de los coches que hacen también Mattel de sus Hot Wheels? Tenemos aquí también esos logotipos de 59 Hot Wheels. El logo gigante de Barbie. El loguito de la muñeca de perfil. Y aquí en la parte del faldón pues otro pequeño lateral de color blanco. Y tenemos aquí las llantas que me parecen bastante apropiadas, bastante bonitas, de color plateado. Después la parte trasera pues tenemos los faros bastante bien definidos. Y toda la parte del difusor trasero pues la tenemos en color blanco. Se ven bastante bien la zona del porta matrículas y unos escapes. Pena también que no le pongan calcas o que no le hayan puesto pintura. Más una edición pues que es tan chillona que llama tanto la atención como es el coche de Barbie. Y sin duda uno de mis Corvettes pues más bonitos que tengo. Pese a que es un poquito cursi pero bueno creo que queda bastante bien el color rosa en cualquier coche que tenga un perfil deportivo y bonito. Continuamos con este Corvette Stingray del 2014. Esta vez en color rojo caramelo. Como veis pues tiene aquí bien definidos los pilotos delanteros, el logotipo de Corvette que le queda de miedo, una pequeña entrada de aire. El parabrisas también es transparente en este caso pero el interior es negro. Es un color pues bueno pues deja bastante lisa la carrocería, bastante despejadita. Y tenemos estas llantas también de color plateado de 5 radios doble que no le quedan nada mal. Y en la parte trasera pues los logotipos de Corvette y los pilotos traseros pintados. Para hacer una comparación pues voy a traer el coche de Barbie otra vez. Y aquí tenéis un poco como quedaría, como cambia cuando le ponen detalles. Vale, yo creo que queda mucho mejor con detalles. Detalles que creo que se podían currar. Pero bueno, como veis ganan muchísimo los coches cuando le ponen 4 detallitos. Y bueno, pues un modelo bastante bonito y un modelo que me gusta bastante. Continuamos con este Corvette Stingray del 2014. Esta vez de color rojo y en versión Coupé. Tenemos aquí la parte delantera en la que vienen muy bien definidas con carcas, los faros delanteros y el logotipo de Corvette. Una pequeña pena es que no tenemos aquí nada pintado en el paragolpes delantero. Quedaría muy bien en color negro. Haría bastante buen contraste como el resto del coche. Tenemos aquí la toma de aire del capó, también pintada en negro. Toda la zona del paragrisas delantero viene pintado en los nervios en color negro. El techo como un pequeño patrón que simula la fibra de carbono. Y aquí en el lateral pues tenemos unos cristales que vienen como ahumados. Se permite ver un poco el interior que es de color negro y hace un poco el juego de que viene totalmente tintado. Pero en realidad según como pongas el coche pues se ve un poquito el interior. Las llantas son de color negro totalmente que creo que hace también muy buen contraste junto con los cristales, la toma de aire y los faros. Creo que queda muy bien. Y luego en la parte trasera pues vienen muy bien definiditos también el loguito de Corvette con los faros traseros pintados y todo el difusor en color negro con los cuatro cables. Creo que queda el modelo bastante, bastante bonito. Continuamos con este Corvette C7R en color azul, una variante de carreras del Corvette. Tenemos aquí en la parte delantera pues una zona bastante característica aquí en la parte inferior con el labio de color rojo y bastante levantado. Que permite ver uno de los remaches. Tenemos los faros pintados y tenemos también el logotipo de Corvette. Tenemos esa decoración Summit también en el capó. Una zona en la que está pintado el capó en la zona central de color gris con una par de líneas de color rojo. Tenemos en el lateral pues este característico logo de Summit y también esos inferiores de color rojo. Y las llantas no me gustan mucho como han quedado. Esta es bastante más grande que la delantera y este diseño de cinco radios muy finitos pues me parece que no está muy atinado. Y la decoración de colores tampoco que me parezca muy bonita. Pero bueno, la parte trasera encontramos un alerón bastante bonito, bastante impresionante y todo bastante definido. La zona de los pilotos, la zona de la matrícula y todo el difusor de color rojo. Continuamos con otro Corvette C7R pero esta vez con una combinación de colores bastante más atinada. Supongo que basada en el modelo que corre en Le Mans. Aquí tenemos distintos logotipos en color rojo, una carrocería de color amarillo y también detalles en negro. Esta es la parte del frontal. Como veis queda bastante mejor ese lip delantero en el que se puede ver un remache. Pero aquí el contraste que hace el amarillo con el negro queda bastante bonito. Tenemos esos pilotos también con una calca, también con la zona del logo de Corvette representados. Aquí tenemos el dorsal número 3, la zona central del capó de color negro. Y toda la parte lateral, el amarillo hace mucho contraste con las llantas de color negro. Y unos vinilos aquí de color gris, de color negro, una pequeña franja inferior. Y estos logotipos, aquí la bandera americana. Tenemos aquí el número 3, el dorsal de Hot Wheels. Y exactamente no sé lo que pone aquí, pero es algún tipo de vinilo con alguna marca que no reconozco. Luego la parte trasera, pues ese alerón tan bonito con esta zona de la trasera en la que no vienen definidos los pilotos traseros. Con una calca o con pintura, pero sí viene muy bien marcado lo que es todo el molde. Y la zona del porta matrículas y la zona del lip inferior en color negro. Para hacer una pequeña comparación, pues los vamos a poner juntos. Y como veis, pues despunta bastante más el Corvette de color amarillo para ser el mismo modelo. Creo que le gana por goleada. Y además creo que han atinado también mejor con este diseño de llantas que con este más finito. Creo que es bastante bonito en color amarillo. Un modelo que me gusta mucho. Continuamos con este Corvette C7 Z06 convertible de color rojo con detalles en negro. Aquí tenéis la parte delantera. Bastante bonito este Corvette. Cuando le ponen lo que son los pilotos delanteros en lo que es el Corvette queda muy bonito. Aquí ya veis que le han definido incluso la parte esta de la parrilla. Que queda muy bonito ese detalle. Y tenemos aquí la parte de un lip de color negro muy bonito. También la zona del centro del capó con una pequeña entrada de aire y todo en color negro. Con unos pequeños ribetes también en color negro a los lados. Y creo que queda bastante bonita esta combinación. Después encontramos el interior de color negro que hace bastante contraste con el exterior de la carrocería. Y aquí en el lateral pues una carrocería totalmente limpia de logotipos. Con un faldón de color negro y unas llantas de color negro con un aro de color rojo. Que creo que quedan bestiales. Este es sin duda uno de los Corvettes más bonitos que tengo. Porque no han reparado en detalles. Aquí lo tenéis en la parte delantera. Tanto la parrilla y esos faros definidos. Luego aquí también en la trasera pues tenemos el logotipo con las letras de Corvette. También el logotipo de Corvette. Y los faros traseros pintados. Tenemos todo tipo de detalles marcados. Como esas pequeñas entradas de aire que hay en la parte trasera. Y el difusor en color negro. Es sin duda uno de los modelos más detallados que tengo. Y creo que queda precioso cuando le ponen todos estos detalles. Voy a coger por ejemplo este Corvette Stingray. Para que veáis como se nota en cuanto le pone por ejemplo la parrilla. Aquí los tenéis. La diferencia que hace que hay de un coche al otro. Como veis pues queda bastante mejor cuando le ponen este tipo de detalles. Ya veis en la parte trasera que aquí cambiaban un poco las luces. Pero creo que este tipo de detalles es sin duda lo que hace que estos coches sean bastante más bonitos. Y terminamos este vídeo que ha sido ya interminable. Porque hasta ahora no me había dado cuenta de que Chevrolet es la marca de la que más coches tengo. Acabamos con este Corvette Z06. Esta vez en versión Coupé y de color amarillo. Aquí lo tenemos, la parte delantera pues toda bien definida como en el modelo anterior. Pero esta vez con el color amarillo. Tenemos esa franjita de color negro con esas entradas de aire. El logo de Corvette, la parrilla de color negro, los pilotos representados, el lip de color negro. En el lateral llantas de color negro. La trasera también bien definida con todos los pilotitos y los logos y todo muy bien puesto. Y yo creo que es uno de los Corvettes también favoritos de mi colección. Aquí lo voy a poner junto al anterior para que veáis. Creo que ambos juntos hacen una dupla más que interesante. Y os recomiendo tener este par de modelos en vuestra colección. Aquí tenéis la parte delantera, lo bonitos que quedan cuando tienen todos los detalles puestos. Tan solo me harían faltado tal vez los espejos para tener un modelo ya de 10. Pero creo que son ya modelos de 10, sin espejos y sin nada. Creo que quedan perfectos para ser Hot Wheels. Son serie básica, no se les puede pedir nada más. Y vienen súper, súper bien definidos y muy bonitos, la verdad. Creo que son, yo diría, de mis Corvettes favoritos. Y una maravilla tener todos estos Corvettes en mi colección. Y una vez que hemos terminado la presentación de estos Corvettes, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado mi colección de Chevrolet, de Chevy de Hot Wheels. Dejarme un buen like si os ha gustado este vídeo. Por favor, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para recibir las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo. Muchas gracias por visitar la Fuerza Veloz y nos vemos en el próximo vídeo.